Tengo un pesado construyendo No No Este contacto de la comunidad yo creo que lo están subiendo por la cara porque no lo juegan ni Dios, este blanco no lo jugando Como que no lo juega nadie No sé marica, yo he notado estos días que me salgo una partida de dominio ejemplo O sea, me salgo del grupo S y me meten en el mismo grupo todo el tiempo, tío, hasta que empiece la partida tengo que comer más a Dios y no voy a meter con la misma gente Gracias Gracias